Las nuevas políticas migratorias entre México y Estados Unidos ponen en riesgo en materia de derechos humanos para los migrantes, ya que son contrarias a estas obligaciones, según indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como ustedes saben, la policía militar en Saltillo tuvo ahí una situación lamentable, violando los derechos humanos en la casa del migrante en Saltillo y además de que la Guardia Nacional ha sido como la patrulla fronteriza o la Border Patrol, como diría este simulador y Mequetrefe también responsable de varias cosas Porfirio Muñoz Ledo. Pero bueno, vamos a hablar de lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de Desinformémonos, que señala que estas nuevas medidas implementadas por los desgobiernos de México y Estados Unidos para controlar el flujo migratorio desde Centroamérica y las peticiones de asilo son contrarias a obligaciones en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta al derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución dado que exponen a estas personas a numerosos riesgos, que incluyen la extorsión, el secuestro y otros actos de violencia a manos de organizaciones criminales y delincuentes comunes que se encuentran en las zonas en las que está siendo devueltas estas personas, así como la falta de acceso a servicios de asistencia básica. A través de un pronunciamiento, la Comisión Interamericana criticó las políticas migratorias de ambos países por los impactos directos en los derechos humanos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, así como manifestó su preocupación por la militarización, la seguridad extrema, la externalización de las y la criminalización de defensores de los migrantes. Además, indicó que son preocupantes los casos de separación de familias mediante el programa Quédate en México, que permiten que los padres permanezcan en el país mientras que sus hijos son enviados a la oficina de reasentamiento de refugiados en Estados Unidos. Por otra parte, denunció las malas condiciones en las que viven los migrantes en los albergues y estaciones migratorias, como el hacinamiento, falta de higiene y la mala alimentación, así como criticó las detenciones de niños y adolescentes. De acuerdo con el informe Tendencias Globales Desplazamiento Forzado en 2018, del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, a finales de este año se registraron 314.946 solicitantes de asilo y 72.229 refugiados de los países de Centroamérica a escala mundial. Fíjense nomás esta situación que se vive con los migrantes, la situación que viven en la frontera sur, que allá está la Guardia Nacional, en efecto. Por ahí andan estos mequetrefes también porque, pues según, iban a combatir la delincuencia, iban a desarticular a los grupos narcoparamilitares, pero creo que hacen lo contrario. Van contra el pueblo, pero no solamente contra los centroamericanos, también contra los que viven en la frontera. ¿Sí me están entendiendo, compas? Entonces también contra la gente migrante, aunque no sea centroamericana, mexicana, y que vienen a buscar una mejor vida porque, por ejemplo, en Michoacán, en Sinaloa, en Guerrero, las cosas están cada vez peor y, pues, los tratan como, pues ya saben, ¿no? Como los trata luego la patrulla fronteriza en Texas o en Arizona, pues más prácticamente la misma situación. Todavía lo peor que se podría decir es lo agachón que es el desgobierno de López Obrador al darle el sí, sí, sí a Donald Trump, que lo único que quiere, pues, es perjudicar a la zona sur para que las empresas lo sigan explotando y acabe, pues, parece ser que con una cultura latina, porque a él no le gusta. Y además sus patrones lo están ordenando hacer muchas cosas. Además de que por ahí simuladores como Alejandro Solalinde, que sale de Según a defender a los migrantes cuando él permitió que estas políticas de López Obrador se implementaran y jamás dijo algo hasta que pasó esta situación ahí en Veracruz, creo que en Coatzacoalcos, y sale a decir cosas que de verdad él debió haber hecho algo hace mucho y solamente aplaudió al mal gobierno de López Obrador porque él también es responsable de las cosas que están pasando los migrantes, no solamente de Centroamérica, compas, también aquí en México. Aquí en México también hay gente afectada. Precisamente, ahora sí que ambos, ambos, de ambas nacionalidades, México, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, hasta nicaragüenses, pues, salen afectados, compas. Aquí todos, aquí no solamente es exclusivo de alguien, ¿vale? Pues ahí se los dejo, compas. Cuídense y al pendiente de todas estas notas. Saludos.